¡Qué triste! Se llega la fecha, no quisiera recordar Cuando pasó la tragedia en el pueblo de Colán Mandaron al presidente, vecino de ese lugar Era un once de mayo, el dos mil cuatro corría El presidente de Chalpa, aquella tarde asistía A la medida de Colán, que una invitación tenía Como a las diez de la noche En el baile se encontraba Tomando con sus amigos, cerveza y vino le echaban Más nadie se imaginaba, lo que más tarde pasara Ya casi de madrugada Dijo voy a echar el agua Dicen que pasó al curaco Pondiendo a los que estaban De pronto que sale el cura A ver de qué se trataba Empezaron a pelear Como dos parientes gallos Cuando llegó el auxilio El cura había disparado Hiriendo también a su hijo Del presidente nombrado El cura había disparado El cura había disparado El cura había disparado Cuentan que estaba tomado El sacerdote del pueblo Porque al matar a ese hombre El juicio no hubiera hecho Se ve tanta tontería Y ofenderá Y ofenderá al padre nuestro Ya me voy a despedir Ya les canté ese corrido El cura ya está en la cárcel Y el presidente se ha ido Que su alma descansa en paz Porque era muy buen amigo